A partir de la fecha, el Departamento de Policía de Arauca cuenta con el Grupo Escuadrón Móviles Antidisturbio ESMAD para evitar las invasiones y las protestas que se presentan en esta región del país. En aras de darle mayor tranquilidad al pueblo araucano, teniendo en cuenta las múltiples invasiones o perturbación a la propiedad que se está dando últimamente en el municipio, donde se están ocupando muchos predios, tanto a veces de los entes gubernamentales como de privados, el mando institucional, a través de una gestión de mi coronel Darío Enrique López Mosquera, ordenó una sección del Escuadrón Móviles Antidisturbios, esto para poder atender este tipo de hechos y así no tener que utilizar el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, que ese es para todos los araucanos. El comandante de operativos del Departamento de Policía de Arauca, Néstor Arevalo, manifestó que este grupo del ESMA va a permanecer en Arauca. Va a ser permanente, van a estar y van a estar pernotando aquí en el departamento y lo vamos a tener para todas las actividades que tengan que ver con perturbación a la propiedad y actividades que haya necesidad de utilizar. El alto oficial dio a conocer que son aproximadamente unos 36 hombres de este Escuadrón Móviles Antidisturbios que estarán en esta región del país. Son 36 hombres, una sección del Escuadrón Móviles Antidisturbios. Igual van a estar apoyando cuando no haya actividades que tengan que ver con la perturbación a la propiedad o que haya intervenciones donde vayan a ser utilizados también, apoyarán las labores de vigilancia a través de planes preventivos en las zonas de mayor afectación del crimen aquí en Arauca. El departamento de Arauca en los últimos años, a nivel nacional, es uno de los que más presentan invasiones de terreno. Realmente es a diario que se nos denuncian hechos de perturbación. Todos los días atendemos este tipo de casos y entonces tenemos que comprometer a los policías que están para prestar el servicio de vigilancia a todos los araucanos. Entonces la idea es tener un grupo especial para dedicarlo exclusivamente a este tipo de actividades y no tener que recurrir a nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Este Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD también atenderá el bloqueo de las vías, pero por personas. Pero ante situaciones de perturbación donde personas bloqueen vías, calles, pues efectivamente es con este tipo de unidades que la Policía Nacional atenderá. El Escuadrón Móvil Antidisturbios del ESMAD se encuentra ya en la capital araucana desde hace varios días.